Música Sí, no, lo conocíamos al festival por comentarios y por conocerlo No, fue la verdad que queríamos participar cuando nos llamaron Inmediatamente también estuvimos en contacto, lo cerramos todo rápido Y la verdad es que muy buena comunicación, había muy buena, siempre predisposición de los organizadores Que son muy amables y atentos Así que estamos contentos y felices de estar acá Y más compartir con amigos que vienen al festival, que los conocemos a todos Y que hemos compartido un montón de cosas Entonces estamos contentos de estar acá y sabemos que es un festival importante También amigos que eran de Polonia nos escribieron, nos dijeron que bueno que van a estar en este festival Así que tenemos mucha expectativa y queremos ya vivirlo un poco más al festival Sí, yo creo que lo que sabíamos antes del festival Tenía mucho que ver también con lo que otros colegas nos contaban Colegas que han trabajado en el festival Siempre nos dijeron cosas muy lindas y eso también te anima a venir Porque bueno, cuando uno no conoce la comunidad o lo que es el festival Se trata de informar con los colegas que son los que ya lo han vivido Y siempre tuvimos muy buenas referencias y eso también nos animó a venir Que ya habíamos estado en Polonia y habíamos pasado muy buen tiempo acá también Es un poco de todo Y bueno, las ganas de vivir un festival tan grande y tan reconocido Mi longa de ojo dorado vola cantando a buscarla Y si llegas a encontrarla después de haberla mirado Entrégale enamorado el corazón que una vez le ofrecí Y si llegas a encontrarla después de haberla mirado Para nosotros es muy importante estar acá Estar, compartir Viene mucha gente de todos lados Ahora venimos de otro lado de gira Y mucha gente venía para acá Y yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros Es la experiencia La experiencia que nos suma Y ya que es un festival muy importante Muy importante Sí, ya que mucha gente también nos había hablado De que les gusta este festival Estar convocados acá Para nosotros es un honor Muy grande Y que vamos a tratar de, obviamente, disfrutarlo mucho Aprovechar Porque son cosas que no se dan todos los días Y además de eso, de lo lindo que es sumar experiencia Vivir y compartir mucho con los demás maestros y colegas Que tenemos, que están dando clases Que vinieron como maestros al festival Son gente muy profesional Y que nosotros también admiramos muchísimo Admiramos muchísimo Y bueno, ya con solo el hecho de estar compartiendo con esa gente A nosotros nos pone muy contentos, ¿no? Muy contentos y bueno Lo queremos disfrutar al máximo Lo queremos disfrutar al máximo Porque como digo No son cosas que pasan todos los días Así que nada Nosotros estamos recontentos de estar acá No son cosas que pasan todos los días No son cosas que pasan todos los días Gracias 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 Gracias